Yo, abunden el tour, mi sangre viene del sur, presente bombocaja y antepasado kundrum, letraru fue cool, libre, tal cual mi parkour, kung fué mi cuerpo inserto, yin yang, estamos a full, marco mi crew, con versos obesos como bifun, sin zoom zoom, pero tal vez un ron con red bull, fuerza cósmica, como un choque de bola de full, no, es fuerza de un choque de mole con cool, los coros de oro de boros hace choca boom, mejoro de choros de choros como el checho del boom, que pajo, que pajo, vivo en el mundo bellitas aún, levito con flow, pa' la luna con buckshot y black moon, MC en el ring, el king, no pierde sus principios, ese alma derribó y gira de cráneo hasta en el ripio, este es mi sitio, huda well, hip hop sin litio, fluyo como grulla, me desplazo y no voy tripio, amanece sin sol, sucio, rap rock and roll, me da suerte el pulpo, su complot, no el pulpo a pole saco un hinchaco de versos, opaco, destaco los negros y el blanco, yin yang, si, soy yo hey que tal, estoy de vuelta, a veces me pasa la cuenta, raspear con lengua suelta, villano, jerga, brindamos, por romper la celda, aquí mi tramo, mucho más que enrolla el pelpa, selva cerca de mi, ahora tengo el che en manera experta, no es terca y puerca, yo juego limpio como bielsa, mis diversiones, fluir en mis dimensiones, respeto pa' portavoz, también pa' jorjito mones, sigo siendo del gueto, pero en si bueno, no más divisiones, Chile tiene el respect de millones, hasta en Kosova hay clones, sin grito, razono anclado mis gritos, cuantos me tiran mierda, pero la chulapa y mi hijito, quiero destripo, pero no, ya no soy ese tipo, apago tu rap con odio y vacilo, el gominolas con Manolito saco un hinchaco de versos opacos, destaco lo negro y el blanco, yin yang si soy yo saco un hinchaco de versos opacos, destaco lo negro y el blanco, yin yang si soy yo oh oh oh, yeah oh oh oh